hola buenas yo soy es pedro y te traigo información de salvar el mundo tras haber jugado una partida de frost night perdíamos todo el almacén la info que le traigo es para que no piense que están baneado o que pasó algo raro y también que el almacén será restaurado hoy escuchen bien esto el almacén será restaurado como estaba antes y lo han escrito en los foros de información así que en la descripción de este vídeo le dejaré un link donde pueden entrar a ver los foros lo he traducido por aquí lo van a ver no muy bien escrito por la tradición mala que hace el traductor pero en la descripción de este vídeo le dejaré el link por si acaso quieren entrar y salir de dudas adiós